Nosotros aquí hemos estado haciéndole frente. Yo con cajitas tapo mi venta. Yo no tengo así un puesto adecuado donde me quede bien guardadito todo sin dejarle carga encima. Entonces necesitamos algo mejor pues. Aquí siempre en el mercado no ha habido agua así en cada puesto. Siempre la gente anda cargando agua de los chorros así, ¿verdad? Hasta en el invierno varias goteras, aquí se había fregado este canal y caía un montón de agua. Yo salí bien afectada. En las romerías la gente pasa, pasaba a comer y ahí pasaban diciendo que qué lástima, que qué mercado tan feo y el pueblo tan bonito y el parque tan bonito. Yo no quisiera estar mejor, ¿verdad? Estar bien para que la gente vea el mercado bonito y así que entre gente a comprar. Y digo yo, ya con un mercado bonito la gente entrará más a comprar. Se sintiera mejor la gente y nosotros también. Nos merecemos un mercado digno. La verdad que aquí estamos esperando ese proyecto con ansia, ¿verdad? Porque la verdad es que todos nos merecemos vender en un lugar digno, ¿verdad? Porque, pues sí, usted sabe, las verduritas tienen que estar en una área adecuada, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que ya lo van a hacer. Me siento feliz y todos también aquí, ¿verdad? Nos sentimos contentos que todo se esté realizando. Yo me siento bien, me siento feliz y siento la esperanza que van a mejorar las ventas. Yo tengo esa esperanza porque nos merecemos un mercado digno, la verdad. Feliz y esperamos ver ese proyecto hecho realidad. Que Dios me conceda vida para verlo, ¿verdad? Porque lo necesitamos y creo que lo merecemos. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y a él, ¿verdad? Que es un presidente bueno y que va a hacer este mercado. Me siento contenta. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina